Los cincuentes ingresaron hasta una escuela, forzaron las ventanas y empezaron a quemar cosas que encontraron en el lugar. Por suerte, el fuego no se propagó porque si no la situación pudo haber sido peor. Entraron y un armario con algunos libros pedagógicos, ¿verdad? Que estaban de la profesora sus materiales de apoyo, los que quemaron. Y posiblemente son gente que nada estaba, ¿verdad? Porque no llevaron nada, no robaron nada, forzaron la ventana. Y solamente esas cosas, gracias a Dios, no pasó a mayor. Se alertaron en hora de la madrugada, ya amaneciendo, y vinieron gente, bomberos, que sofocaron el incendio muy rápido. Gracias a eso no pasó a mayor. No, no, gracias a Dios no se llevó nada, solamente esa quema de los libros. Los libros, ¿qué valor tendría para la institución, el director? Y los libros son prácticamente la profesora, su material de apoyo pedagógico, lo que es personal de la profesora. Lo que más, sé que hay algunos libros que vinieron al ministerio para los chicos, ¿verdad? Hace mucho ya también, pero es un perjuicio especialmente para la docente. Gracias.